Como anuncié, estamos con el doctor Antonio Gutiérrez, él viene desde los Estados Unidos y vamos a presentarlo para que nos cuente la razón de su visita a nuestra gran Lima. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muchas gracias. En realidad, con una agenda bastante copada. Definitivamente. Hoy día, primera actividad desarrollada en Lima. Claro, asistí al foro de inversiones organizado por Pro Inversión y una agenda completamente repleto, pero exitoso y productivo. Eso es importante cuando uno ve la satisfacción al ver que es productivo, ¿no? Claro. Mañana te reúnes con el presidente de Cierre Portadora. Definitivamente. Para darte un poco más de detalle del tema, yo represento más que nada como asesor legal y también miembro de la Junta Directiva de una organización sin fines de lucro basada en Estados Unidos, específicamente en New Jersey, que se llama Peru Agribusiness Association, que es una organización, como dije, sin fines de lucro, con la misión de fomentar o más que nada promover la inversión en Perú y el desarrollo social, especialmente en la industria agrícola, acuícola y todo lo que tiene que ver con la pesquería. Esta organización que la preside nuestra destacada lideresa, amiga Mel Vidal. Mel Vidal, fundadora, presidente, y justamente la conocí el año pasado a través de mi papá, Federico Gutiérrez, que es bien involucrado en la comunidad peruana ahí en New Jersey, en Estados Unidos. Fue el segundo seminario de alimentos y bebidas y justamente lo que estamos… Estoy aquí para promover un evento que se va a llamar o que se llama Expo Peru to the World, que se va a llevar a cabo a fines de mayo, comienzos de junio del 2012. Este, y va a consistir de tres eventos en sí que incluye… ¿Tres eventos en uno? En uno, exactamente. En las mismas fechas, tres eventos. Exactamente, que incluye el tercer seminario de bebidas y alimentos, este, un foro de inversiones o… y, este, una feria gastronómica, pero por regiones del Perú. Oh, eso suena muy interesante. Claro. Porque eso significa verlo desde los productos de nuestra serranía… Exactamente. Nuestra costa… Costa y selva. Nuestra selva. Exactamente. Eso está muy interesante, ciertamente, que la bandera fuerte en gastronomía Perú va cada vez ascendiendo. Y, definitivamente, y como sabemos que la cocina peruana se está popularizando, ya para mí es una celebridad en sí, justamente en Nueva York acaba de abrir este restaurante de Gastón Arcurio, La Mar, la cevichería La Mar, pero más que nada la cocina general peruana se está popularizando justamente en el mes pasado en Miami, se llevó a cabo Taste of Perú, que es una feria gastronómica donde se firmó el convenio entre Perú Agro Business Association y Sierra Exportadora. Sí, vi en las fotos, los vi en las redes, en los medios de comunicación, todo un éxito allí con nuestro amigo, el ingeniero Alfonso Velázquez. Velázquez, claro. Le damos un saludo a ex ministro de la producción, exitoso hombre, empresario, exportador. Y qué bueno que Sierra Exportadora se haya sumado y el Minsetur también me dice. Definitivamente. Mañana tengo una reunión con Minsetur para posiblemente sellar ya la alianza estratégica con Minsetur para que nos apoye allá en el extranjero, en Estados Unidos específicamente. Y al final del día verdaderamente es para promover al Perú. Hacemos todo esto para y por el Perú. Hola, yo admiro tu entrega, tu emoción, porque tú naciste en Estados Unidos. Claro, yo soy completamente norteamericano, pero orgullosamente peruano y soy tan peruano como el loma saltado y el piscozador, como digo todos los días. Y el buen ceviche. El buen ceviche, exactamente. Sí, qué bueno, qué bueno que lleves, digamos, ese entusiasmo, esa emoción. He visto ayer que subimos en la radio, ahora que platicamos un poco. Y que vaya a nosotros como Compimep y como Pymes Perú y este canal y la radio, vamos a sumarnos, le decía yo a Meli en un correo hoy día, que definitivamente nos sentimos parte de ustedes. Claro. Queremos hacer este puente. No, colectivamente somos una comunidad peruana, tanto como acá como en el extranjero. Y sobre todo con tu formación de abogado, porque fíjate, tenemos el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, pero como decíamos ayer, el tema no es firmar el tratado. Solamente, hay que explotarlo. Es implementar y desarrollar. Definitivamente. Y en ese proceso están las partidas arancelarias, los contratos que tienen obviamente sus propias normas entre país y país. Claro, claro. Y contar con ti, yo creo que están haciendo un buen trabajo con Meli. Gracias, no, definitivamente, definitivamente. Y lo bueno es que aquí en el Perú, especialmente con el Tratado de Libre Comercio, tenemos un marco legal que verdaderamente facilita las inversiones extranjeras acá en el Perú. Y obviamente ayuda a nuestra misión y atraer a inversionistas extranjeros, más que nada a los inversionistas estadounidenses. Interesante porque el Perú está de moda. Definitivamente. Yo creo que pasamos este año con una cifra promedio al 6.5% en medio de una crisis internacional. Claro. Así que le decimos con tranquilidad al mundo que no se desesperen por algunos cambios que se dan en toda estructura política y de gobierno. Yo noto la consistencia y como... Todos notamos la consistencia. O sea, que el mundo entero con una tasa de crecimiento, no, claro, una tasa de crecimiento con 6.5% si se mantiene. Obviamente el Perú como economía se está convirtiendo o ya es una de las economías latinoamericanas con fuerza y esperamos que siga así. Y con mucha esperanza de ir ubicándonos entre los primeros. Ojo que Chile ya nos respeta porque hay varios temas que vamos en la adelantada. Claro. Pero de lo que entiendo, Perú es uno de los cinco economías más potentes en Latinoamérica. Sí, correcto. Correcto. Ahora, fíjate, este tema del Tratado de Libre Comercio, que de por sí esta organización preside, Melvi, que integras este equipo, va a ayudar a sensibilizar, no solo para quedarnos en New York o Washington, sino para ir un poco extendiéndonos hacia los estados en general de los Estados Unidos. Claro. O sea, queremos alcanzar la nación completa en términos de Estados Unidos, pero también ayudar a introducir el producto peruano, agrícola, acuícola y pesquera al nivel mundial. O sea, que aunque estamos basados en Estados Unidos, verdaderamente queremos alcanzar el mundo entero. Bueno, esa es una visión muy importante. Es ambiciosa, pero... Ambiciosa, no, pero interesante. Claro. Porque si los peruanos, puestos de pie, mirando adelante, decimos, es que nosotros somos competitivos y queremos llevar al Perú hacia los niveles de competitividad mayor, pues hay que pensar en el mundo, ¿cierto? Definitivamente, y lo podemos lograr. Y para eso está el conocimiento, el manejo de la cultura, el tema del idioma, que es, como comentábamos en algún momento, uno llega a un país y si no conoce la cultura no sabe si vas a colocar tu producto o no. Claro. En este caso ustedes están ayudando a hacer una especie de un filtro. Definitivamente. Este producto sí puede ser aceptado. Claro. O no. Claro. Para no hacer viajes de misiones e invertir dinero que no tenga mayor resultado. Exactamente. Ahora, ¿algún acercamiento con alguna universidad para desarrollar? Claro, este, tenemos como, nos hemos asociado con la Universidad de Rutgers, que es una universidad nacional bien reconocida, estatal de New Jersey, específicamente con la Facultad de Administración de Empresa, y nos ha apoyado desde el comienzo, desde que Melville empezó la organización y desde que empezó el seminario de alimentos y bebidas. Así que ahí estamos y tenemos planes de asociarnos, veremos a ver, todavía no está sellado, pero con George Washington University en Washington, D.C. O sería un paso importante. Claro. Porque eso sería justamente el indicador de expansión. Exactamente. Progresivo hacia los estados. Exactamente. Y justamente, este, uno de nuestros miembros de la Junta de Asesores es Melanie Asher, que es fundadora de Machu Pisco, que es una, una marca de, importa Pisco y tiene su marca de Pisco y ella está basada en Washington. Es súper reconocida, emprendedora y empresaria, es peruana, pero obviamente que ha radicado y sigue radicando en los Estados Unidos. Bueno, Andrés, el tiempo en la televisión nos dicen que se nos va. Desearte mañana el éxito en tus reuniones, incluyendo con la viceministra de Turismo, tu estadía en el Perú. Y de, por cierto, antes de que retornes a Estados Unidos, continuaremos con nuestra conversa. No hemos podido hoy día ver los videos de los eventos anteriores o las fotos de los eventos anteriores. Quiero pedirte que antes de que regreses a Estados Unidos, podamos juntos compartir aquí esta continuidad de lo que es la invocación para este evento. Definitivamente, un placer. Gracias. Amigos, esto ha sido todo por hoy, indudablemente recordándoles a todos los amigos televidentes que sus aportes para la campaña del niño campesino nos están haciendo llegar aquí a la Avenida España 453 en Radio La Luz. Muchísimas gracias por hoy. Hemos tenido una jornada muy interesante y espero que le haya sido de mucha utilidad. Será hasta el día de mañana a las 6 y 30 en Radio La Luz y a las 10 de la noche en esta misma señal. Por hoy, dulces sueños.